Bellas mujeres mexicanas que participan en las escaramuzas, la práctica femenil de la charrería, muestran al mundo el orgullo de encarar a delitas, chinas poblanas y charras, personajes símbolo de la identidad nacional. Es un orgullo, no solamente porque representamos a la mujer mexicana actual, sino también a la revolucionaria, a la gran guerrera, a la mujer de antes, entonces es un orgullo y un placer. Los vestuarios de los personajes de Adelita o Ranchera, así como el de charra, son utilizados por las damas que participan en las famosas escaramuzas de la charrería, el deporte nacional por excelencia, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que consiste en el conjunto de habilidades secuestres propias del charro mexicano. Es una forma de orgullo y representar una tradición. Creo que es algo que nos confía una identidad nacional y también es un deporte que busca preservar en todo momento nuestras tradiciones. Con información de Ashley Espinosa Rodríguez e imágenes de Alejandra Rodríguez y Ashley Espinosa, Notimex.